Estamos hablando aquí con Karimel Andujar, un estudiante en la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey, que está enfrentando la posibilidad de ser deportada mañana, el martes, cuando ella va a una entrevista con la inmigración en Newark, New Jersey. Karimel, ¿nos puede explicar un poco de su caso? Sí. Yo vine aquí a este país cuando yo tenía solamente cuatro años. Yo veo a... ¿Vino de la República Dominicana? Sí, yo nací en la República Dominicana. Yo he estado aquí por mucho de mi vida. Yo veo a este país como mi hogar. ¿Y qué esperas que pase mañana cuando vaya a la entrevista? Yo he recibido mucho apoyo, en mi caso, de senador. Yo no creo que ellos me van a deportar o ponerme en la cárcel porque, como yo dije, yo tengo mucho apoyo. Y para los estudiantes de DACA, como se dice aquí en este país, esos estudiantes que vinieron como niños a este país y que el presidente Obama le dio la posibilidad de mantenerse aquí legalmente, ¿Cuál es el riesgo que ustedes ahora ven con la administración Trump y su política en contra de inmigrantes? Una cosa que usted dijo es que Obama no dio la oportunidad de quedarnos aquí legalmente. Lo que él no dio es protección de deportación, pero no nos dio la oportunidad para quedarnos aquí legalmente. Eso es un poquito diferente. Esas son cosas un poquito diferentes. Para su pregunta de Trump, él ha sido que las cosas para los estudiantes indocumentados es más difícil ahora porque nosotros no tenemos el apoyo de nuestro presidente. Él ha hablado mucho de querer deportar a todos, todas las personas indocumentados. Ahora mismo nosotros no tenemos su apoyo. Él dice que él tiene un grande corazón para estudiantes que están en nuestra situación, pero eso nosotros no tenemos la invitación, pero eso nosotros no lo vemos. Bueno, espero que tenga suerte mañana en su entrevista con inmigración y que pueda mantener su presencia aquí en este país estudiando. ¿Usted está estudiando qué en Worker? Ingeniera química. Y yo estoy en mi tercer año. Muchas gracias. 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 Gracias.